Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a The Fortress. El día de hoy toca la reseña de The Last of Us Parte 2, un juego complicado, un juego que ha dividido a la industria a todos los niveles, desde la ética de la gente que reseña en la prensa, que si los desarrolladores estuvieron mal al cambiar escenas del trailer para que nos comiéramos el anzuelo, sus personajes, cómo se ven sus personajes, los usuarios que dan reseñas sin siquiera haber terminado el título, es más, ni haberlo jugado por más de dos horas, en fin, hay muchísimos temas a discutir, hay mucho que desmenuzar acerca de The Last of Us Parte 2, así que también quise invitar a cinco amigos, cinco colegas Rifados de Rifados, Icepack de Pixel Beats, Ezequiel de Tres Gordos Bastardos, mi queridísimo compañero del XO, XO, Slayer 360, Edgar de Que Parió, y nuestro cameo estrella, nuestro invitado celebridad, Don Fedewolf, el gran Fede Lobo, así que ellos también van a estar dando una opinión, aparte de la reseña que yo les he preparado. Así que los dejo con la reseña y voy a estar muy, muy feliz de leerlos en los comentarios, expláyense, obviamente hay spoilers, advertencia de spoilers, porque hay ciertas cosas que se tienen que mencionar, porque componen más de la mitad del juego o por lo menos la mitad del título y son los puntos más álgidos que ocasionaron justamente este sisma, esta división en la industria de los videojuegos. Así que los dejo con la reseña y nos vemos próximamente en otro video aquí en The Fortress. Disfrútenla y dejen su comentario. The Last of Us nos ubicaba en un mundo donde la humanidad ha sido devastada por un hongo que convierte a todos en criaturas violentas y sedientas de sangre, aunque con muy mala visión. Seguíamos el viaje de Joel, o Joel, o como le dice la comunidad gordeadora, el Pepe Guayabas. Él era un padre amoroso, bondadoso, que al principio del brote pierde a su pequeña hija y ahora se dedica a sobrevivir haciendo encargos y entregas. Es básicamente Bruce Willis, si fuera repartidor de rapi y tuviera cabello. Uno de estos trabajos consistía en llevar a una puberta que era inmune al hongo maligno y entregarla al grupo conocido como los luciérnagas, unos malandros que se le daban de ser los meros meros acá, los chidotes del mundo, pero en realidad eran unos pasados de lanza. Durante sus 12 horas de juego promedio, digo, tengo que admitirlo, tengo muy mala puntería y tengo una tendencia a pasarme el sigilo por los tanates. Entonces quizás a ti te duró 10 horas o inclusive hasta 9, pero vamos a establecer el promedio de 10 a 12 horas. Bueno, durante este periodo de juego, el instinto paternal, tanto el nuestro como el del protagonista, se despierta y pasa de ser el ñor cascarrabias que nunca te pichaba la chela cuando tenías 17, a ser el tío buena onda que te invita a unos privados en el pelódromo. Eli lo convierte en un humano de nuevo. Por eso cuando las luciérnagas la iban a cortar, le iban a sacar el cerebro, que es que porque ahí estaba la cura, imagínense ustedes, sin siquiera despertarla para que diera su consentimiento o hacer una biopsia o más pruebas, no sé, algo que no fuera pinches matarla. Joel se los revienta a todos y se va a seguir sobreviviendo con Eli y su renovado corazón cabalgando hacia el horizonte. No necesitábamos una secuela de esa historia. Y dicho esto, pues sí, era una buena historia que contó lo que tenía que contar, pero quedaba la puerta abierta algunas interrogantes como ¿Eli sabría que tuvo que hacer Joel en ese hospital? ¿Las luciérnagas tendrían tanto ardor de cola que buscarían a Joel? Sin embargo, esas preguntas no eran necesarias que tuvieran una respuesta. Eran parte de la discusión posjuego. Nos gusta hablar, nos gusta cotorrearla, sobre todo con gente que tiene gustos afín. Pero todo cambió cuando la nación de Naughty Dog decidió atacar, con una secuela que cambia la fórmula. Y en vez de ser una historia sobre recuperar tu humanidad, se vuelve una espiral de odio, hipocresía y violencia sin sentido. Pero eso sí, de que se ve bonito, hijoputa, se ve bonito, pinches gráficas papú, perronas perronas y unas actuaciones de voces uf, ufas paps, ufas. Mecánicamente no hay cambios relevantes, se juega exactamente igual que la parte 1, salvo pequeñísimos detalles como echarnos de panza o brincar pero solo cuando el juego te da permiso. De repente tenemos la opción de tirar cualquier tipo de ventana con un efecto increíble. Me la pasé 10-15 minutos rompiendo todos los ventanales posibles porque la mecánica de romper el vidrio está muy bien llevada a cabo. Pero de repente recuerdas que es un videojuego y te pone paredes invisibles. Cosas que serían muy obvias de pasar, sobre todo con el arsenal que tiene Eli y pues simplemente videojuegos. No hay por qué buscarle ni tratar de encontrar una explicación metafísica de por qué, si puedo romper cualquier ventana para meterme por el lado a un edificio, de repente ya no puedo brincar una cerca aunque traigo machetes, hachas, rifles, podría dispararle a la cerradura pero no, no sucede así. Los detalles que permanecen virtualmente iguales, como la creación de armas o cómo se mejoraban estas en las mesitas de trabajo, se mantiene. La torpeza del sistema de disparos y la brutalidad de los ataques cuerpo a cuerpo también regresan. Así como el extraño sentido arácnido para que no nos agarren con los pantalones abajo y planear bien nuestro sigilo que se reduce a aventar botellas o ladrillos. No tenemos tantas opciones. Me queda claro, Eli no es Snake. Ella no tiene por qué ser la maestra de las infiltraciones, pero sí podríamos haber añadido un par de mecánicas nuevas, sobre todo para que realmente sea una opción viable no armar los tiroteos. Pero no está del todo mal. Las mecánicas de las cuerdas también fueron muy aplaudidas por los que entienden más del aspecto minucioso de animación y todas estas cuestiones de física dentro de un videojuego. Así que en este apartado técnico, aplausos de pie, nos quitamos el sombrero, que se la saquen Ori Dog porque se la vamos a cromar. En lo demás, bueno, ahí hay más argumentos en contra. Las armas que ya conoces también están de vuelta y los enemigos, salvo uno nuevo que es el mismo gordito de antes pero que ahora te avienta gases tan potentes que te derriten la cara y el orto también. Pues son puro reciclaje del bueno acá, conservando el ambiente porque son los mismos de siempre. No hay novedad. Inclusive las facciones humanas, más allá de que unos se chiflan entre ellos, pues no hay gran variedad tampoco. Los enemigos son simplemente un estorbo para poder tener una jugabilidad, pero el fuerte siempre ha sido la narrativa del título porque es la clase de videojuego que se enfoca en esto. No quiere decir que todos tengan que ser iguales, no todos siguen la misma fórmula, por eso tenemos géneros e incluso dentro del mismo género puede haber diferencias palpables. No es lo mismo un Overwatch que un Halo, aunque los dos sean disparadores en primera persona. Pero bueno, aún así, mecánicamente, perfecto. Nada más me hubiera gustado más mejoras en cuanto al sigilo, por lo demás no pasa gran cosa. Si te gustó The Last of Us por su jugabilidad, esta segunda parte se rifa como los verdaderos grandes porque se juega virtualmente igual, pero con mucho más contenido, ya que dura el doble que el primer título. De hecho, yo diría que hasta son dos juegos empaquetados en uno. Hay una clara línea divisoria entre los dos viajes que nos toca jugar, donde incluso hay una reversión de roles. Quizás, y para mí, enfatizo la opinión personal de su servidor, el tío Kike, este es el mayor desacierto de este título. El orden en que nos presentan los eventos, ya que en aras de abarcar un tiempo de juego que justifique el gasto, Nori abarcó demasiado, le puso mucho mucho contenido y juntaron dos aventuras que claramente no están en armonía una con la otra. Temáticamente puede ser, pero si notamos una división clara cuando llegamos al punto medio del juego, es como si cambiáramos totalmente porque Ellie queda rezagada. Sale totalmente de nuestra historia, ni siquiera la vamos a topar porque el camino de Abby va por otro lado. No se conecta con el de Ellie más allá de la trágica muerte de Joel, que ya sabemos todos que inclusive fue spoileada desde antes, pero aún así fue sorpresa para muchos que logramos mantenernos alejados de esos spoilers y sí nos tomó por relativa sorpresa, porque era la opción narrativa más obvia para generar tensión y para manipular las emociones del jugador. Un juego es el resultado de muchos elementos, no sólo en cuanto al desarrollo que conlleva gráficas, guión, banda sonora, diseño de niveles, mecánicas de juego y más. También a diferencia de medios pasivos, según McLuhan, nuestro santo patrono de la comunicación, hay medios fríos, medios cálidos, dependiendo la interacción o la participación directa que pueda tener el espectador. En el caso de un videojuego, tenemos el control en las manos. Nosotros decidimos un poco la narrativa porque no nos vamos a ir por el mismo lado. Aun siguiendo una guía, no nos va a salir exactamente igual a como la hizo el carnal que grabó el gameplay para la guía. Jugamos de maneras diferentes. Entonces sí tenemos el control, pero también es una ilusión de control porque aún con sistemas de opciones como puede ser Mass Effect o como puede ser Assassin's Creed Odyssey, ya son ediciones que ya son decisiones que están preprogramadas. Aunque tomemos camino C en lugar de camino B, sólo tenemos tres caminos, A, B, C. Nosotros decidimos por cuál irnos, irlos campechaneando y va a haber alguien que lo juegue y elija puras As o elija puras Bs o elija puras Es. Al final de cuentas seguimos manteniendo una sola línea porque la ilusión de que controlamos un videojuego es sólo eso, una ilusión. Al final ya es una historia contada que ya tiene un final predeterminado. Aunque le meta cinco finales, cada uno de esos cinco finales ya está predeterminado dependiendo las acciones que tú cuentes. Y aquí entra un factor muy importante, el factor de percepción. No todos vemos las cosas con los mismos ojos. Ver las cinemáticas en YouTube no es igual a jugar el título. Incluso ver a un streamer no es un reflejo real de la experiencia, puesto que todos jugamos de manera diferente como ya lo dije hace un par de líneas. Nuestra habilidad con el control, si nos gusta explorar los mapas, si somos más dados al sigilo o al combate. Incluso la duración de un juego es sumamente variable porque de nueva cuenta. Y ya repetí esto muchas veces, pero vamos a decirlo una vez más. Nadie jugamos de la misma manera. Además tenemos que considerar lo que el autor, en este caso el director del título, Neil Druckmann, y el equipo de Naughty Dog querían que sintiéramos. Siempre va a haber una disyuntiva entre la intención del autor y la percepción del lector, o en este caso, del jugador. La ira inicial de Ellie, la impotencia y la búsqueda de venganza logran su objetivo. La emoción ahí está. Además de ser un reflejo de lo aleatorio, injusto y para nada glamoroso, que puede ser la muerte. La vida misma. Cuántos planes hemos tenido, nos esforzamos, trabajamos y simplemente no llegan a suceder. No hay fanfarrias, no hay fuegos artificiales. La vida simplemente sucede y nosotros solo somos espectadores en ella. Si tratamos de adaptarnos a las circunstancias y seguir avanzando y no debemos de quedarnos estancados, pero hay veces que simplemente, por más que te cuides, puedes tener una muy buena dieta, ejercitar diario, y un día de la nada sales a la calle y te atropellan. La muerte es aleatoria, es injusta y no podemos evitarla. ¿Esto con qué se conecta? Pues bueno, con la escena que ya ha sido discutida hasta el hartazgo y no hay nada nuevo que aportar en ese sentido. Consideremos también el contexto. El mundo en el que estamos no es un mundo muy alegre. Me refiero al mundo de The Last of Us. Aquí el más mínimo descuido puede resultar en una tragedia. De repente volteas a la derecha y te sale un clicker por la izquierda. Dudas en disparar y te muerden. Confías en alguien que te ofreció comida y te lleva a su choza para tasajearte y canibalizarte. Aquí el más mínimo descuido es fatal. Y a esto hay que sumarle también el desarrollo de personajes fuera de cuadro, debido al tiempo y circunstancias que pasan entre el primer juego y la secuela. La cual brinca a través de diferentes periodos de tiempo, pero sin profundizar en las emociones, los motivos y las afectaciones que estas causan en nuestros personajes. No los vamos a explorar. Los flashbacks son mera exposición. Y el presente solo vamos de un lugar al otro sin realmente pensar en el porqué más allá de venganza, venganza, venganza. Y sí, algunas cinemáticas nos enseñan a Ellie destruida anímicamente. Pero luego nos pasamos horas en un mundo semiabierto, o más bien dicho, un corredor muy largo con opciones tanto verticales como horizontales para encontrar atajos, escondites y suministros extras, pero sin una real exploración. Lo cual frena bastante el ritmo. El drama de la escena se diluye. La tensión dramática se pierde al pasar una hora en una galería de tiros, como si fuera un modo horda. Ya no hay una conexión entre la emoción de la cinemática y abandonar durante dos horas para estar jugando y luego volver a reconectar. Es algo similar a lo que pasó con Tomb Raider, el reboot, donde Lara tiene muchos problemas para matar por primera vez. Pero después de esa cinemática donde mata por primera vez, ya nos pasamos el título disparando a diestra y siniestra sin realmente una consecuencia real. Lo entendemos. Es un videojuego. Se tiene que jugar. Tiene que haber mucho más jugabilidad que cinemáticas. Pero en este caso, donde un gran énfasis o un gran peso del título recae en su historia, pues sí es un poco raro o un poco cortante en su ritmo, de que tienes una situación muy tensa, muy dramática, pero ya no la continúas, ya no la desarrollas, porque ahora tienes que aventarte una hora y media matando clickers o matando humanos en un escenario bien diseñado. Sí, vaya, están padres los escenarios. Algo obvios, porque va a haber muebles, sillas o estructuras de metal, curiosamente, en lugares que sirven de cobertura. Ok, granted, es un videojuego. No pasa nada. Pero hay que mencionarlo. Y aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Quién tiene más derecho? ¿El estudio, desarrollador o los fans? ¿Acaso los creadores solo deben de ser complacientes o explotar la fama de sus personajes para hacer un copy-paste de lo anterior? Deberíamos reflexionar sobre eso. No hay juego perfecto ni gustos universales. Como ya dijimos, nuestra percepción siempre afectará el cómo interpretamos un juego. Lo que para alguien es una obra maestra, para otros, pues es un excremento con pestilencia extra. Entonces, ¿cómo analizamos algo con un poquitín de objetividad? Quizás sea un imposible, pero podemos partir de las reglas del género, las reglas propias del mundo en cuestión, cuáles son las reglas que estableció The Last of Us 1 y cómo funciona este mundo infectado por clickers, cómo funcionan las diferentes facciones enemigas, los lobos, los serafitas, qué reglas en particular tiene el juego en cuestión. The Last of Us, como secuela, cumple, ya que nos estamos fijando en qué tan efectivas son las formas en las que resuelve sus premisas. Te entrega más conflicto, te entrega más facciones, mecánicas que si no están rotas no las mejores y te deja ser bueno con el control porque ya traes toda la experiencia del título anterior. Sí hay momentos donde nos van a acompañar otros personajes, pero no tenemos ese intercambio de diálogos, entonces la situación no es exactamente igual a como en el primer juego, si hay un cambio de estatus quo. Esa complementación de carisma entre Joel y Ellie, esa química tan única que tienen sus actores de voz, Troy Baker y Ashley Johnson, no está presente más que en lugares contados, pero durante el largo, digamos el grueso de las 26 horas de aventura, no vamos a tener algo remotamente similar a eso. Quizás un poco en la partecilla de Abby se acerca bastante al arco que tuvo Joel de ser el RUDOLO 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 RUDOS y acabar totalmente blandito y sedocito por la inocencia de un puberto al cual está tratando de proteger. The Last of Us 2 parte... Bueno, iba a ser una cacofonía. The Last of Us parte 2 camina esa delgada línea entre inspiración y plagio con Hamlet, el prototipo de la historia de venganza. Lo que sí hay que aplaudirle es que te provoca sensaciones, nos hace sentir enojo, repulsión, confusión y en ciertos casos hasta vergüenza. Y si lo tomamos desde esta premisa, el juego cumplió. Ahora, si partimos de que la fantasía de poder de un Joel todopoderoso que puede escapar de cualquier situación porque el protagonista siempre sobrevive, aunque Rayen lo iberosímil, pues sí falla bastante. Porque no es eso, y no creo que buscar hacer eso. Hubiera sido muy fácil por Honor y darnos eso que ya conocemos. Digo, ahí está Uncharted. Nathan Drake es invulnerable, escapa de todo. No importa el peligro, el señor Drake siempre se salva. Joel no es Nathan, y no debería de serlo. Puede gustarnos o no, y tenemos ese derecho. No tenemos que consumir lo que no nos gusta. No era necesario hacer secuela, pero existe, aquí está. Y lo que sí podemos reconocer es que no pasó desapercibida. Logró sacudir a una industria. Claro, tampoco hay que llegar a extremos como ciertos sujetos amenazando de muerte tanto a Laura Bailey como a Druckmann. Si no les gustó su juego, no pasa nada, no lo compren. Critíquenlo, sí, pero no crucen esa línea, por favor. Buena o mala, son juicios personales. Cada quien busca cosas diferentes en sus videojuegos. Sí, es un hobby muy caro. Y muchas veces una reseña puede determinar si te llevas una decepción o no. Sin embargo, es algo que no podemos controlar. Si yo les digo que el juego es muy malo, y ustedes lo juegan y les gusta, yo ya me equivoqué. Y si les digo, está muy bueno, y lo juegan y no les gusta, también me equivoqué. Es difícil que una reseña sea 100% compatible con todos los gustos. No queda más que confiar en su reseñador cotidiano, el que ya ustedes decidieron, él me gusta, nunca se ha equivocado. Para mí, somos muy compatibles en cuanto a opiniones. Busquen al reseñador que más confianza les inspire. Y puede ser su punto de partida. Vean gameplays, cómprenlo cuando esté en promoción, que un compi se los preste. Hay más opciones. Yo entiendo que sí, es muy complicado decir, voy a gastar 1500 o hasta 1700 en un título para que no me guste. Es riesgoso, desgraciadamente, no es algo que esté en nuestras manos. Nosotros solo les podemos decir nuestra opinión, lo que jugamos. Si nos acompañan en streams, pues pueden ver si hay glitches, si hay bugs, cómo se va desarrollando la historia. Aunque como lo mencioné al inicio, la experiencia nunca es igual. No es lo mismo tener el control en tu mano, estar con audífonos o con el sonido de tu tele, jugando tú a tu ritmo, a tu tiempo, que ver a alguien más jugar la historia. No van a ser iguales. No se comparan las experiencias. Pero quizás sea lo único que podemos hacer para tratar de evitar comprar juegos que no se excepcionen. Si no, pues bueno, lo pueden revender o cambiar por otro juego que sí les guste. Y les dejo con esta pequeña y bonita reflexión. Recuerden que porque algo no nos guste o sea diferente a lo que fantasíamos, no lo hace malo, ni viceversa. Tenemos que empezar a separar gustos de análisis. Hay cosas que pueden no gustarnos. A mí no me gusta Halo. Lo he tratado de jugar. Solo puedo tolerar Reach. Es el único Halo que ha acabado por gusto. Halo 5 lo acabé para reseñarlo. Halo 2 no lo he acabado. Halo 3 tampoco. Halo 4 no lo he jugado. Pero no por eso voy diciendo que Master Chief es lo peor que le ha pasado a la industria de los videojuegos. Tiene un fanbase, respeto a ese fanbase, y objetivamente es un juego bien hecho. Que la historia no me atrape, que el personaje no se me haga carismático, que no sienta una conexión o una empatía con el viaje de Master Chief, no le quita al diseño de las armas, al diseño de niveles, las zonas de disparo. Bungie lo supo hacer bien Bungie. Entonces recuerden, no porque algo sea diferente a lo que nosotros esperábamos, necesariamente lo hace algo malo. En fin, esta es mi opinión, la opinión de Quique. Quiero leer la tuya en los comentarios. Y como un bonus, y como se los platiqué antes de empezar la reseña, tenemos cinco opiniones de gente, de personalidad, de el internet y de los videojuegos que me hicieron el favor de cooperar para esta reseña. Así que los dejo con las opiniones de Icepack, de Pixel Beats, Ezequiel de 3GB, Slayer 360, Edgar de ¿Qué parió? y Fede Lobo. Cuídense y nos vemos próximamente en otro video aquí en The Fortress. Bye bye. Hola que tal amigos, ¿cómo están? Yo soy Icepack y muchas gracias a Quique por invitarme a dar mi opinión acerca de Last of Us Part 2. Y no sé, tengo muchos sentimientos acerca de Last of Us. Y creo que eso es bueno. Desde mi punto de vista, como que acercarse a una obra de arte tiene que ser siempre, para mí, desde el lado emocional. Entonces, The Last of Us Part 2 logró eso con creces, lo logró mucho. La verdad es que al final del juego estaba destruida emocionalmente, ni siquiera podía dormir. No podía dormir, porque las cosas que le pasan a estos personajes, que le pasan a Ellie, que le pasan a Abby, realmente me llegaron muy cabrón. Creo que Naughty Dog logra hacer esto muy bien, que es como crear una conexión emocional profunda con cada uno de los personajes, de manera que empatices con ellos. Entonces, por un lado, quería que Ellie triunfara, pero al mismo tiempo no quieres que Abby muera. Al menos, yo no quería eso, ¿no? Después de conocerla y de conocer y saber sus problemas, ¿no? Y la gente que conoce y la gente que la ama. Fue muy difícil para mí. Y, bueno, otra cosa que de verdad me gustó mucho de The Last of Us Part 2 es la manera en la que está contada. Creo que hace algo muy interesante. Y es que a pesar de que sabes lo que va a suceder, en lugar de que eso haga menor lo que sucede, como que lo acrecenta, porque no quieres que suceda. El juego empieza con Ellie, bueno, obviamente la muerte de cierto personaje que todos conocemos, pero empieza con la parte de Ellie y lo que sientes a través de Ellie y la venganza que ella desea. Y se va acercando cada vez más a dejar de ser un ser humano, de cierto modo, ¿no? Porque con esa sed de venganza va y mata a chingos de personas que ni velan el entierro, ¿sabes? Que ni siquiera merecían morir, que ni siquiera estaban involucradas de ningún modo. Y entonces te vas acercando a ese momento en el que encuentra a Abby, ¿no? O sea, que se cumple de cierto modo su deseo de encontrar a Abby, excepto que no es exactamente como ella lo quiere. Y luego el juego regresa desde el punto de vista de Abby. Y tú ya sabes exactamente qué va a pasar, tú ya sabes quién va a morir, cómo va a morir. Y sabes que eres tú, o sea, que eres tú el que los mata y al mismo tiempo eres Abby. Entonces, no sé, fue como un conflicto emocional como muy extraño para mí, muy profundo. Y todo culmina con esa batalla final, que neta yo ya no quería presionar el cuadro, ¿sabes? O sea, yo ya no quería presionar el cuadro, no quería que lo que estaba sucediendo sucediera. Entonces, incluso dejé de presionar el botón. Pero desde luego, el juego deja de existir si tú no presionas ese botón. Y eso me pareció muy interesante. En fin, pues el juego me gustó un chingo. Va a haber una reseña, obviamente, en Pixel Beats más profunda, ya que Cat Power lo acabe. Y podamos platicar profundamente de esto, porque creo que el juego te haya gustado o no te haya gustado. Vale la pena discutirlo a profundidad. Y bueno, yo soy Icepack. Espero que esto les haya dado, aunque sea como un poquito de lo que pienso acerca del juego. Y de que podamos hablar un poco más de él. Y recuerden seguirme en Twitter. Yo soy Icepack, con un 4 en lugar de la A. Y sigan a Pixel Beats, Pixel Beats MX en todos lados, donde hay streaming y hay videos de videojuegos. Nos vemos. Bye. Gracias, Kike. ¿Qué pedo, banda? Aquí es Ezequiel de 3GB. Pues bueno, The Last of Us Parte 2 es una secuela complicada de finir. Especialmente porque, personalmente, es uno de esos juegos que, si por mí fuera, no existiría. Más que nada porque el primer título siento que amarra tan bien las cosas que una secuela simplemente iba a complicar el asunto innecesariamente. Y creo que es precisamente lo que pasa. Pero bueno, ya estamos en esta situación en la que el juego existe y pues hay que jugarlo a final de cuentas. Después de haberlo terminado, creo que el juego es una aventura muy extraña, si vienes con expectativas similares a las que el primer juego te ofrecía. No es una historia muy fácil de digerir. Es una historia que, indudablemente, va a enojar a muchos de los fans. Particularmente por algunos de los sucesos que le acontecen a los personajes principales. Pero aún así siento que es una historia que vale la pena checar. Más que nada porque es diferente. Quizás la historia no sea para ti, pero Naughty Dog tomó ciertos riesgos. No se fue por la ruta fácil de complacer, de darnos una historia que esperábamos, que queríamos como fans. Y ofreció algo netamente distinto que puede ser muy retador para algunas personas. Entonces, es ahí donde proviene, creo, la gran controversia que se ha generado con el juego. Porque, una de dos, o estabas esperando una historia completamente fiel a la filosofía que trató de mostrar el primer juego. O estás muy, digamos que, esperanzado por la situación de que es una cosa completamente novedosa. Si quieres algo nuevo, The Last of Us Parte 2 te va a ofrecer eso. Una historia diferente. Una trama muy complicada. Quizás en exceso. Pero, a final de cuentas, creo que vale la pena por la intención que tiene y por lo meta que luego llega a ser. Juega mucho con las emociones del jugador. Ese enojo que muchos sienten es a propósito. Precisamente porque quieren que ese enojo se transforme en otro sentimiento al final del juego. Desafortunadamente, otro problema que tengo con el título es la duración. Siento que es mucha. Es excesiva. Más que nada, no tanto por el valor de gameplay. A todos nos gusta que los juegos sean largos. Que valgan esos 60 dólares que ponemos de frente. Pero el impacto emocional de la historia se ve diluido precisamente porque el juego dura mucho. Entonces, sí. Me hubiera gustado que durara menos. Pero, a final de cuentas, lo que tenemos en cuanto a esta estructura del juego, gameplay y demás, vale la pena checar. No es una revolución. Es una evolución de lo que vimos en el primer título. Pero creo que, aún así, vale la pena checar algunos de los cambios que trae consigo. Particularmente en el Stealth. Y la diversidad que tiene en el gameplay. Porque pasan algunas cosas que hacen que empieces a jugar de otra manera a la mitad del juego. Por lo que se aprecia. Digamos que el intento se hizo para tratar de justificar esa longitud. Pero creo que, al final de cuentas, no se logró. Aún así, aplaudo el esfuerzo de Naughty Dog por ofrecernos algo distinto. Por tratar de sorprendernos. Quizás los éxitos estén un poco manchados con algunos fracasos. Particularmente en la torpeza del guión y como fue narrada. Pero, a final de cuentas, creo que son más éxitos que fracasos. Y, por lo mismo, es un título que vale la pena checar. Hola, ¿qué tal, muchachos? Soy The Slay Resenta y, primero que nada, muchísimas gracias al buen Kike por permitirme este pequeño espacio en su video. The Last of Us Parte 2 es definitivamente uno de los juegos más controversiales que ha salido como exclusivo de la consola PlayStation 4 de Sony en los últimos años. Y ha sido demasiado controversial por varias razones. La historia definitivamente ha sido de lo más criticado, sobre todo por los fanáticos del primer juego, entrega que salió hace ya 7 años. En mi opinión personal, la historia de The Last of Us Parte 2 tiene muchas más cosas positivas que negativas. Para poder entenderlo concretamente, hay que recordar y enfatizar que esta nueva entrega ocurre poco más después de 4 años después del primer juego. Y más importante aún, al menos 20 años después del inicio de la historia de este universo. Para este punto de la historia, la humanidad ya está acostumbrada a la infección y están muy familiarizados con cómo controlarla y evitarla. Gracias a esto, al garantizar la supervivencia de muchos humanos, se comienzan a crear sociedades mucho mejor establecidas. Una cuestión que, aunque bien se nos muestra superficialmente en la primera entrega, nos encontramos mayormente cegados por los propósitos de Joel, protagonista de este primer juego. Y debido a eso, no podemos apreciar el panorama completo, todo lo que implica pertenecer a una sociedad en este mundo post-apocalíptico. Además de que las consecuencias de algunas de las radicales acciones tomadas en el primer juego, se sienten casi nulas. Debido en gran parte a todo el caos en el que nos encontrábamos en el momento de la primera entrega. Al establecerse sociedades más estructuradas, la línea de quiénes son buenos y quiénes son malos, comienza a verse borrosa. Cada facción, cada sociedad, tiene su propio propósito dentro de este universo. Y muchas han aprendido y decidido coexistir, para así ampliarse y aumentar sus posibilidades de supervivencia. Es cierto que la historia de The Last of Us Parte 2 no es una historia linda y agradable, pero lo que la hace excelente de muchas formas, es el hecho de que definitivamente es mucho más realista e incluso cruda de lo que vimos a comparación en la primera entrega. Las consecuencias de nuestras acciones de los personajes principales, claramente van dejándonos una enseñanza a nosotros como jugadores. Cada personaje tiene sus motivos y su propia forma de existir en un mundo en donde el bien y el mal es tan subjetivo y relativo como en la vida real. Así que lo que podemos aprender de The Last of Us Parte 2 y su historia, son cuestiones más emocionalmente humanas. Y no solo adentrarnos en un mundo de ficción. Y hasta que las personas no entiendan que este fue el objetivo de Naughty Dog al desarrollar tan buena historia, definitivamente no podrán disfrutarla. Además, hay que agregar y me atrevo a decir que The Last of Us Parte 2 es probablemente el juego más visualmente hermoso que puede correr en una consola en la actualidad. El nivel de detalle puesto por los desarrolladores fue realmente sorprendente. Y la jugabilidad del mismo se ha mantenido muy familiar a lo que ya conocíamos con la primera entrega, pero con mejoras sutiles que simplemente hacen de la experiencia en general extremadamente disfrutable. Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Luna y estoy aquí para darles mi opinión acerca de The Last of Us 2, invitado por mi amigo Kike Garza. Entonces, vamos a empezar. Puede no gustarte la dirección que toma. Por ejemplo, a mí no me gusta que en la primera pelea que tienen Abby y Ellie te obliguen a usar a Abby. Yo hubiera preferido que te dejaran jugar en esa pelea con Ellie y que de todas maneras perdiera la pelea y la historia continuara exactamente igual. No hubiera cambiado absolutamente nada. Pero fuera de eso, me parece una gran historia que te agarra y te golpea por todos lados hasta hacerte enojar y, en el caso de algunos, hacer que odien el juego. Sin embargo, creo que justo eso era lo que querían. Hacerte enojar, hacerte sentir algo por dentro. Es una historia real, cruda y contada sin tapujos, que lo que busca es meterte en la piel de Ellie y después mostrarte que en realidad no hay ni buenos ni malos. Cada quien hace lo que cree mejor y lo que cree conveniente para ellos mismos en este nuevo mundo y tratar de sobrevivir. Por eso es que para mí esta secuela es muy digna y es un gran candidato a juego del año. Si hubieran querido ser un juego más del montón, el juego duraría solo la mitad del tiempo y al final Ellie hubiera matado a Abby. Pero no, decidieron arriesgarse y tomar un camino completamente diferente y mostrarte que las decisiones de ambas y el ciclo de violencia que tenían las despojó absolutamente de todo a las dos. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Hoy en día ya me da mucho miedo opinar sobre un videojuego y sobre todo de este. Antes que nada me gustaría explicarles a ustedes cómo fue el contexto de jugar The Last of Us Parte 2. Yo recibí el código para jugarlo unas dos semanas antes del lanzamiento y yo fui parte del porcentaje que no se enteró nada de spoilers. No sabía qué sucedía a las dos horas, qué sucedía a las tres horas, qué sucedía a la mitad del juego, si cambiábamos de personaje, etcétera, etcétera. No sabía absolutamente nada y yo a la vieja escuela o a los viejos tiempos donde yo jugaba por placer nada más sin dedicarme a este medio, pues la verdad es que me sentí bastante bien. Yo me encerré aquí en este cuarto, de hecho, instalé una tele de aquel lado y me puse a jugar alrededor de 24 horas del juego. La verdad es que disfruté mucho la experiencia. Creo que sí cambia mucho el saber o no saber algo antes de experimentarlo por ti mismo. Creo que hay mucha gente que mantiene su, pues digamos, la experiencia original y no se deja llevar por comentarios de los demás, ¿no? Pero sí hay otro porcentaje sin demeritar opiniones buenas ni malas. Sí hay un porcentaje que a lo mejor al escuchar buenas o malas críticas sí se deja llevar un poquito. Entonces, eso me ayudó muchísimo no saber absolutamente nada ni saber la opinión de nadie para, pues, llegar a una conclusión que fuera mía, la cual, pues, no ha cambiado, ¿no? Yo no sabía que la gente iba a llegar con tanto odio. Cuando yo dije mi opinión y llegó toda la ola de odio, me dio un poco de miedo porque dije, chale, a ver si la gente no se me va muy encima. Pero bueno, ahí les va mi opinión. Primero, yéndonos a lo bueno, ¿ok? Para que de una vez ya les caiga mal yo. Ok, entre lo bueno, yo creo que The Last of Us Parte 2 tiene un guión que está estructurado de cierta forma donde te va llevando por diferentes emociones. Yo en el juego me sentí triste, me sentí feliz, me sentí enojado, me sentí bastante enojado, de hecho, me volví a sentir triste, me volví a sentir feliz, etcétera, etcétera. Entonces creo, sin irnos de un lado, si el guión es bueno o malo, creo que este está armado de cierta forma que te lleva por varias emociones. Es muy largo, pero yo creo que tiene su razón de ser para ser así de largo. Pero ahorita vamos a eso más adelante. Jugar con Abby realmente fue un experimento pues muy difícil al principio. Cuando yo me enteré pues de todo, la historia de todo lo que estaba alrededor de este personaje nuevo, la verdad es que sí me dio un poco de desesperación. Pero el juego te va llevando por un rumbo en el que te vas acostumbrando al personaje y al principio lo sientes como un poco de relleno. Pero ya que llevas dos o tres o cuatro horas de haber jugado, te acostumbras al personaje y al final de cuentas ya se te olvida cómo comenzó el videojuego. Entonces eso fue algo que a mí me gustó bastante. Ya yendo a los otros asuntos técnicos, a lo mejor un poquito profundizar, voy a hacerlo muy rápido. Los escenarios me gustaron mucho, están armados de cierta forma en el que ya no se siente tal vez como un solo camino. En el The Last of Us parte 1 se sentían como un pasillo que a veces era estrecho, ¿no? Aquí sí se sienten más grandes, hay ciertas áreas más grandes que otras. Entonces me gustó mucho eso. Yo soy una persona que disfruta mucho la exploración. Pierdo mucho el tiempo el ir a cuartitos, el ir al pasillito. A ver, ahora me voy por acá. Entonces creo que eso lo fomenta bastante bien The Last of Us 2 con los escenarios. Y aparte también te da la sensación de que no hay solamente un camino para seguir. Y creo que la forma en cómo están acomodados ayuda mucho a la ambientación del juego. Eso me gustó bastante. En el asunto gráfico pues es una belleza. Yo me quedaba de repente viendo la lluvia, yo me quedaba viendo las ciudades, yo me quedaba viendo el agua, me quedaba viendo el mar, me quedaba viendo los bosques. La verdad es que el juego es una maravilla gráfica. Y yo creo que también tomando en cuenta el gameplay es muy divertido. Ahorita vamos, voy a profundizar más en el gameplay porque también tiene sus puntos malos. Pero yéndolos a lo bueno, estas partes de acción, de estar infiltrándote, de repente ir escondido o de repente entrar a la Rambo. Lo disfruté mucho. Cada uno de los detalles que encuentras a la hora de estar ya en los momentos de acción me encantaron. Me encantó que tal vez dependiendo de dónde disparabas los enemigos terminaban mutilados. Me gustaron mucho los Scars. Yo creo que la facción de los Wolves es muy parecida a los enemigos que encontramos en la primera parte de The Last of Us. Pero los Scars me gustó mucho que chiflan para hablarle a sus amigos. Encuentran un cadáver y chiflan y todos van en chinga a sobre de ti. Entonces me gustó mucho esta facción. Yo creo que, bueno, iré a ese comentario al final. Esto es lo bueno. Ahora voy con lo malo. Ok, pues vamos con lo malo, ¿no? Que yo creo que es lo que más le interesa a la gente. Pues bueno, empezando por los flashbacks. La primera vez que yo jugué el juego, lo pude jugar dos veces. Y la primera vez yo estaba encantado con los flashbacks. Estaba bastante interesante y pues yo los disfruté bastante, ¿no? Pero en la segunda pasada sí sentí que eran un poquito de más y se hacían un poquito pesados ya a la hora de estar jugándolo por segunda vez. Creo que alargan un poco el juego, aunque no podría ser de otra forma porque los flashbacks existen en este juego. Pues para entender a las dos partes, a Abby y a Ellie por igual. Entonces me hubiera gustado a lo mejor que la segunda pasada ya pudiera saltártelos. Pero no, de hecho hay coleccionables en estos flashbacks. Hay cosas que si lo quieres acabar al 100% pues ahí tendrás que volverlos a pasar. Entonces creo que sí rompen un poquito el ritmo del juego. También el lootear. Yo les estaba diciendo que yo disfrutaba bastante explorar y demás. Pero sí gran parte del juego te la vas a pasar buscando que el tornillito, que el trapito, que etcétera, etcétera. Que la mejora, bla, bla, bla. Entonces esto rompe mucho a la hora del ritmo del videojuego. Entonces es un poquito frustrante ya de repente, chale, pues es que tengo que volver a lootear porque ya no tengo balas o porque quiero mejorar esta arma. Entonces el juego un poquito te empuja a hacerlo y no vas a poder evitarlo. A menos que, pues bueno, quieras aventarte la de ramo. Es posible hacerlo, pero siempre te va a convenir más el de estar looteando, ¿no? Este, ya yéndonos con la historia, The Last of Us parte 2 se fue por un lugar muy arriesgado. Mucha gente no va a estar de acuerdo a lo mejor con lo que voy a decir, pero pues así es. Es un guión muy arriesgado. Todos estábamos enamorados de la dupla entre él y Joel. Y este juego tal cual rompe con todo lo que conocíamos de estos dos personajes. A mí me gustó mucho pasármelo en stream porque me gustaba mucho ver la opinión de la gente. Y una parte muy importante de la historia es cuando ves que Joel y Ellie ya no estaban bien. Hay una escena donde Joel va a defenderla y Ellie tal cual le dice tú no te metas y le habla bastante mal, ¿no? Ya después al final de la historia también nos enteramos que, pues, la relación no estaba tan bien. Y las reacciones de la gente eran de odio hacia Ellie. Entonces cualquier cosita que afectara esta relación entre estos dos personajes, la gente estaba bastante ofendida. Entonces llega Neil Druckmann y rompe con la relación y no nada más eso. Rompe totalmente con un personaje, lo mata y al otro lo deja solo. Entonces, la verdad, sinceramente, sí entiendo los malos comentarios. Entiendo que la gente iba a odiarlo porque, pues, rompió completamente con lo que te había enamorado del primer juego en la cuestión de historia. Yo entiendo las malas críticas y entiendo también que ahorita los videojuegos ya no son un lujo. Entonces, si el argumento no te gusta, a lo mejor no va a valer tanto la pena para ti gastar más de mil quinientos pesos. Ahorita ya es un gasto muy cañón el gastar más de mil quinientos pesos en un videojuego, ¿no? Entonces, yendo y regresando otra vez al asunto de Joel y su muerte, yo esa noche que descubrí que es lo que pasaba, me fui a dormir bastante enojado, me fui triste, me fui un poquito decepcionado porque yo esperaba ver la muerte de Joel, pues, hasta un tercer juego o al final a lo mejor de este segundo, ¿no? Nunca me imaginé que las primeras dos horas Joel, pues, bye. De hecho, yo pensaba que iban a matar a Dina o algo así, ¿no? Me hubiera gustado más, de hecho, que hubieran matado a Dina. Pero, pero ya después se te baja un poquito el enojo, se te baja un poquito, pues, la decepción, la tristeza de lo que acabas de ver. Y vas experimentando y viviendo otras cosas que te hacen olvidar el principio, como ya les había dicho, ¿no? Eh, yo creo que ver, por lo mismo que estoy hablando, ver el principio y el final no te da la experiencia completa. Pero entiendo también que ver el principio y el final te da una percepción muy errónea de lo que es el videojuego. Y es que así nos lo vendió Neil Druckmann y Naughty Dog. Desde que se anunció el videojuego, ellos te decían que esta era una historia de venganza, pero no nada más de cumplirla, sino de todo alrededor. De la venganza. Y eso es lo que hay que ver desde The Last of Us parte 2. Dejando a un lado si te gustó o no te gustó. El videojuego no se trata de completar una venganza. Y es lo que a mucha gente no le gusta. Y lo entiendo. Pero si quieres una historia a lo mejor de venganza regular, pues está un God of War 3. Esto es algo que ya había dicho en otro videojuego, ¿no? Pero aquí no solamente se trata de completar la venganza. Se trata de sentirla. Se trata de redimirte. Se trata de la culpa después de vengarte. Tenemos a Ellie que apenas está buscando la venganza. Y tenemos a Abby que ya la cumplió y ahora se siente culpable. Y ahora está buscando y ayudando a otros sobrevivientes para aliviar un poquito esa culpa. Y al final las dos historias se juntan. Y pues está el final que a nadie casi le está gustando, ¿no? Pero entiendo también que si yo hubiera visto el principio y el final, tal vez también me hubiera encabronado. Por eso empecé esta historia o esta pequeña opinión. Esta pequeña opinión ya de, espero que no sea muy larga. Por eso comencé esta opinión diciéndoles el contexto de cómo me tocó a mí jugarlo. Quién sabe, tal vez hubiera sido yo otra de las personas enojadas al ver el principio y ver el final. Si me entero de que a Joe lo mataron y si me entero que al final no se cumple la venganza. Sin saber qué es lo que pasa. Tal vez yo también sería parte de todo el odio que le están tirando al videojuego, ¿no? Pero bueno. Yo creo que ya concluyendo. El juego te puede gustar o no te puede gustar. Yo creo que The Last of Us es un juego que amas o odias. Y está bien decir tu opinión. Como les decía, el videojuego ahorita es un lujo. Y si no te gusta, no te llama la atención, no lo compres. Y si no te gusta también está bien decirlo. No me gustó el juego. Si le quieres tirar al juego a Naughty Dog, está bien. Yo creo que lo único que no está bien es el discurso de odio. El estar mandándole amenazas a los actores que prestaron su imagen, a los que hicieron doblaje, al director del videojuego. Eso es algo que ya no entra. Al final de cuentas, perdón, los videojuegos es un medio de entretenimiento. Y hubieron muchas personas que trabajaron, bien o mal, a lo mejor trabajaban demasiado. Pero al final de cuentas lo hacían para entretenerte un rato, ¿no? También lo hacen porque es su trabajo, pero al final de cuentas su intención es entretenerte. Y es triste que mucha gente les estén dando amenazas, les estén llegando comentarios de tanto odio a personas que se están dedicando a un medio de entretenimiento. Yo sé que mucha gente no lo va a entender, no lo van a cambiar, pero pues bueno, sí, no deja de ser triste. ¿Vale la pena comprarlo? Yo creo que deberías de informarte, a lo mejor ver los primeros minutos del videojuego. Si te llama la atención, si eres una persona que a lo mejor quiere jugar The Last of Us Part II para vivir la experiencia propia, yo creo que sí vale la pena. Pero yo creo que a lo mejor si juegas el, si lo juegas o lo compras por el morbo o vas un poquito enojado ya con el final del videojuego, yo creo que a lo mejor no vale tanto la pena. No sé, cada cabeza es un mundo diferente, pero yo creo que entre más te informes es como vas a llegar a tu propia conclusión. Yo puedo decirles que es uno de los mejores juegos de este año, no le daría un 10 como la prensa lo está alabando, pero tampoco diría que el juego pues no vale para nada la pena, ¿no? Que es Caca, vaya. Mucha gente últimamente me está tirando porque, pues bueno, hice un unboxing, que de hecho es la caja que está ahí. Hice un unboxing y la gente realmente cree que uno va a cambiar la opinión, ¿no? Mi opinión ha sido la misma antes de mi reseña, antes de esta caja y antes de cualquier otra cosa, mi opinión va a ser la misma, ¿no? Lo que digo frente a esos comentarios es como, es lo siguiente, así como yo no voy a tirarle rosas a un videojuego, no voy a darle un 10, no voy a decir que es la octava maravilla del mundo por una caja o por un código del videojuego, pues tampoco voy a decir que el juego es Caca, nada más para quererles bien a ustedes, ¿no? Cada quien va a tener su opinión, buena o mala, lo que sí puedo decir que The Last of Us 2 no dejó a nadie indiferente y hasta los que no sabían del juego llegaron a opinar y llegaron a experimentarlo también, ¿no? Y eso es bastante bueno, a mí se me hace bastante bueno, al final de cuentas es un medio de entretenimiento y si llegaste a conocerlo por todo el mame que se hizo y disfrutaste el juego, pues eso ya es bueno. Pero bueno, hasta acá mi opinión, muchas gracias por la invitación.